Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es un trasplante y una división de esta planta que se llama Streptocarpus, también se la conoce comúnmente como Streptocarpus, se trata de una planta que es de climas cálidos, climas tropicales generalmente es una planta originaria de Madagascar y no me acuerdo de qué otro lugar más la cuestión es que a esta planta le gustan las zonas de calor, cuando hay temperaturas frías, por ejemplo en lugares con estaciones marcadas como es el caso en Argentina, algo que pasa con esta planta es que deja de florecer, se pone un poco feucha y es el buen momento para poder dividirla, habíamos hecho un video de esta planta hace algún tiempo pero no habíamos dividido porque claramente las condiciones no eran las adecuadas, ¿por qué? porque hacía calor, ¿no? y la planta se encontraba en periodo de floración, así que en este momento lo que vamos a hacer es sacarla yo la tengo cultivada en un bols número 24 hace calorcito, pero de día hace un poco de calorcito, porque de noche los quiero ver si van a andar de musculosa bueno, lo que vamos a hacer primeramente es ir quitándole la tierra, yo la había regado el día de ayer la vamos a ir quitando toda esto es fácil, chicos, esto es fácil esta planta yo me acuerdo que la había comprado, y había contado un poco, ¿no? cuando se empezaba a salir recién en tiempos de pandemia, creo que fue 2020 hubo una feria en un lugar que se llamaba La Merced creo que era un predio municipal, no me acuerdo exactamente que era, pero justo por donde está la plaza principal, por ahí era me acuerdo que había una feria entré, y algo que me pasó en esa feria es que resulta que, estaba viendo plantas, me acuerdo que estaba viendo unos rosales y me acuerdo que la vendedora, que le mando un saludo si es que me llega a ver, si se pone a ver este video y resulta que me dice, cuando me está atendiendo y me queda viendo, me dice ¿usted no es Don Ormi? y yo quedé como que, esto fue más fácil de lo que yo pensaba miren vamos a mostrar un poco la parte de abajo el sistema radicular, bueno, es bastante bueno, pero tampoco es tan profundo, ¿eh? miren, lo voy a mostrar ahí para que lo puedan ver queda así, ¿sabes lo que voy a hacer? le voy a colocar agua, con agua, con agua a presión se lo voy a estar sacando así se puede ver mucho mejor bueno, y así es como nos quedó, miren como pueden ver, miren, es prácticamente como una roseta en la base y a partir de ahí empiezan a salir el resto, miren esto de acá ven el sistema radicular, la verdad que está bastante bonito bueno, consiguiente, estas de acá también están bastante lindas vamos a limpiarla un poco, le vamos a quitar un poco de las floraciones pasadas esta planta únicamente florece durante el periodo de primavera, verano y también puede hacer inicios de otoño si las temperaturas son bastante óptimas no es una planta que se encuentre completamente en flor salvo si ustedes viven en un sitio donde es un clima tropical como les mencionaba, esta planta es de climas cálidos no le gusta el frío mayormente así que si ustedes viven en un sitio con estaciones marcadas les diría que esta planta no la pongan en exterior durante el invierno porque seguramente se les va a morir una planta bastante bonita, muy atractiva, perteneciente a las familias generaceae una familia a la que pertenecen las glosinias a la que pertenecen también las violetas africanas no sé si ustedes las conocen, la Saint Paula, San Paulia creo que se llama las hojas son bastante largas y algo también que les voy a mencionar es que esta planta no solamente se reproduce por división de mata sino que también se reproduce a través de lo que son las hojas pero como las hojas son bastante largas, yo se las voy a cortar voy a dejar únicamente las hojitas, las nuevas que tiene esta temporada es la primera vez que la estoy trasplantando después de... bueno, cuando la compré hace como 3 años más o menos es una planta para mantener como en el suelo húmedo no es para olvidarse de regar porque algo que pasa con esta planta es que cuando ustedes la dejan sin riego se empieza a poner marchita cuando se pone mustia, ese es el indicativo de que esta planta tiene un estrés hídrico, le está faltando el río tiene flores bastante bonitas al menos aquí en Argentina la que se conoce la que se consigue más comúnmente es la de flor morada que seguramente la voy a estar colocando en una fotografía ahí o en la que va a ser la imagen del vídeo pero en realidad existen muchos colores y combinaciones de colores hay blancos, rosados, rojos combinaciones de colores, unos colores increíbles hay un grupo que es de... un grupo en Facebook que es de Rusia creo que se llama Streptocarpus y no saben los ejemplares que hay pero es espectacular si se preguntan si esta planta da semilla o no la respuesta es sí da unas semillas pero las semillas son tan pequeñitas para ese polvo vieron que es una semilla muy similar a lo que serían las semillas de las orquídeas que realmente son semillas muy muy pequeñitas diría como el grano de un arroz o más pequeñas todavía son muy pequeñitas cuando termina la floración... bueno en este momento... bueno acá mire esto esto que se ve aquí que se lo voy a poner más cerca porque que puedan ver ¡Uy! es la cámara que me hace un enfoque a mí! a ver... ahí está esto que se ve aquí cuando termina la floración que justo la flor se da aquí resulta que cuando se cae la coruela del pétalo lo que empieza a formar es esta cápsula en su interior se encuentran las semillas pero como les mencionaba las semillas son sumamente muy muy pequeñitas así que no son muy fáciles como de... bueno no sé algunos venden las semillas no sé cómo harán para venderlas porque realmente como les mencionaba es semilla muy pequeñita y para estar contándolas mmm... no sé pero por internet las venden aquí en Argentina es bastante complicado el tema de traer plantas del exterior está prohibido no se puede tanto enviar ni traer pero en sí lo que es envío internacional es muy complicado yo les digo yo una vez intenté mandar porque tengo un amigo que es de... vive en Brasil me había encargado hormonas de enraizamiento porque me decía que en Brasil no las conseguía así que... ¡Ay! ya está acá me está tapando el árbol resulta que en Brasil no las conseguía así que... bueno yo lo había comprado acá se lo iba a mandar yo pensaba que era así como en las películas onda que uno lo empaca y lo lleva al correo y le hace un envío internacional y resulta que la cosa no fue así resulta que llego y yo llegué con mi paquetito todo ya cerrado y digo esto es para enviar a Brasil y me dice... mira y me dice no primero tenés que arancelar una vez que ya está arancelado y tenés el papelito tenés que irte a aduana con el paquete que tiene que estar abierto una vez que aduana te da el ok recién venís para el tema de envíos y recién se puede enviar si es que el envío esté autorizado yo dije bueno vamos a ver qué onda qué pasa con esto intenté sacar la cita con aduana pero fue imposible realmente imposible no se podía porque intentaba sacarlo al sitio hay que entrar a una página web que la verdad que me parece una completa pongámosle así una estupidez una pérdida de tiempo y resulta que no me daba el tema de la cita nunca me dio la cita así que terminamos desistiendo de hacer ese tipo de envíos entonces yo directamente digo cuando a veces me hablan del tema de envíos yo digo no bueno miren esta parte de aquí quedó así yo creo que esta la dejaría si bien la podría separar si creo que la voy a separar a ver vamos a separar acá y vamos a hacer dos tarán miren hasta tienen raíces no vamos a dejar aquí al lado esto de aquí esto de aquí lo consiguiente le voy a sacar las hojitas que se encuentran feas vamos a cortar esta hoja que se encuentra aquí ya hasta que tape el sol y quedamos bien ya se va a ver mejor a ver creo que si no me ven yo si los veo a ustedes bueno esto quedaría ahí también esto de aquí si miren se separa la verdad que se separan pero se separan muy fácilmente creí que iba a ser un poco más complicado pero no la verdad que pan comido y eso queda ahí bueno con el tema de las hojas cuando se vayan a plantar esta es la hoja como pueden ver es una hoja larga la hoja cuando se la pone sobre la superficie de una tierra y queda así algunos lo que hacen y lo que vi que hacían los los rusos es que con un cuchillo o un cúter o un elemento de corte lo que hacen es hacer pequeñas secciones ahí se lo voy a mostrar para que puedan ver lo que es la hoja y lo que hacen es esto ve que se ve se ve bueno ahí creo que se ve y tienen los cortes hechos bueno eso es lo que suelen bueno como les mencionaba las hojas se pueden sembrar pero en este caso no bueno es el mismo método que puede ser una reproducción de una glossinia o la violeta africana pero como yo ya tengo las plantas y las tengo separadas no voy a utilizar las hojas así que las voy a descartar algunos estarán diciendo damene las hojas bueno voy a volver a utilizar la maceta que tenía utilizando que es un bols número 24 la verdad que estos tipos de bols me encantan son muy bonitos vamos a empezar a colocar tierra bueno en este caso es tierra de origen vegetal se conoce como tierra mantillo también se conoce como tierra de hojas o tierra vegetal ¿no? es una tierra que se crea por descomposición de restos vegetales generalmente hojas de plantas algo parecido y muy similar es la tierra de compost si pueden utilizar una tierra que esté un poco húmeda quienes diría es mucho más fácil ¿no? después en cuanto a lo que sería el tema del riego pero si ustedes quieren utilizar la tierra que sea únicamente seca obviamente es algo que se puede llegar a utilizar ¿no? en este caso la mía está más o menos húmeda vamos a ir colocando la tierra aquí se las voy a mostrar un poco para que puedan verla esto es tierra esta es una tierra que es sumamente muy fértil aquí normalmente en salta se las llega a conseguir en todos los viveros como tierra mantillo a ver yo cuando hemos conseguido poner la base de lo que sería la tierra hasta donde vayan a poner vamos a proceder a plantar ¿no? yo creo que a ver no, un poquito más de tierra como tengo más de una porque ya las tengo separadas yo creo que las voy a empezar a plantar voy a poner un poco acá y un poco si me sobra las voy a colocar en una maceta habría que ver también nos volvemos a ver después de cuánto tiempo casi no salgo ¿no? pero como lo había mencionado yo soy muy de bajo perfil así me gusta andar por ahí como uno más ¿no? uno tranquilo más acá miren ahí va especial lo que vamos a hacer en este caso es un método que suelen llegar a utilizar y estoy transpirando que se llega a utilizar mucho en cuanto a lo que son viveros más que nada lo que hacen es poner más de una planta para que cuando florezca se vea exuberante se vea mucho más espectacular si bien yo las he separado pero estaban todos en el medio lo que se hace en este caso es ir plantando hacia lo que es el costado entonces inclusive las hojas como son largas las hojas van a caer hacia lo que es afuera y la parte del centro se va a ver como cuando empiezan a florecer va a ver así porque tiene unas flores que se dan en unas varas y las flores después se dan como tipo campanitas en este caso en este caso es de flor morada tiene una flor bastante linda yo las voy a colocar acá casi a la orilla el día de hoy uno amaneció primero de agosto un aroma los primeros de agosto en las provincias del norte de Argentina se hace mucho el día de la Pachamama se festeja muy relacionado a los pueblos a los pueblos originarios a las culturas ancestrales de los temas de los incas y demás y la verdad que empiezan a sahumar hay un olor a saumerio pero espectacular a mi me encanta ah miren justo entraron todas yo voy a poner cuatro hacia lo que son las vueltas y uno la voy a poner aquí al medio y ahí está pensé que me iban a sobrar para poner más hacia el costado pero no la verdad que va a estar bien ahora vamos a plantar algo que les voy a mencionar cuando ustedes vayan a regar no estén regándole mucho por encima o sea el riego traten de no hacerlo siempre por encima de la planta sino que busquen un lugarcito por donde estar colocando el agua si pueden utilizar un recipiente tipo jardinera de esas que vienen con piquito para regar es mucho más favorable ¿por qué? porque pasa que con esta planta cuando se moja mucho la hoja se la empieza a dañar se empiezan a poner las hojas negras se empiezan a poner con necrosidades o sea se le empieza a morir partes de las hojas y no se ve visualmente muy atractivo o sea pero si ustedes lo hacen una vez de vez en cuando no sucede nada pero si es algo bastante habitual y muy frecuente yo les diría que no es muy recomendable es lo que les va a suceder esta planta yo la solía ver mucho por fotografías mayormente en grupos de Argentina pero aquí en Salta no tenía como la oportunidad de haberla encontrado se recuerda que una vez la había visto cuando la había visto en el mercado San Miguel Mercado San Miguel es un mercado central que se encuentra en la ciudad de Salta Capital que es donde yo vivo y resulta que hasta que fui y volví la planta ya no estaba así que se fue no la volví a ver más hasta ese día que bueno sucedió que me la crucé en la feria y bueno la encontré era una feria de plantas creo que no se volvió a hacer eso creo que fue hace como 3 años más o menos tal vez 2 pero no es más de eso porque me acuerdo que era tiempo de pandemia estábamos con barbijos con los barbijos son los cubrebocas entonces andamos ahí todos tapados y por eso fue que me llamó la atención cuando la vendedora me reconoció pero dice que me reconoció por la voz en realidad porque yo que casi en esa época mucho menos no salía tanto pero así hubo un tiempo que sí salía porque estaba en la intro de hecho porque me acuerdo que me decían que no me veían y no tuve mejor idea que sumar creo que uno o dos segundos en la intro y ahí salía yo pero esto va quedando espectacular pensé que me iban a sobrar pero no los golpecitos se le dan para que empiece a bajar la tierra y no queden como burbujas de aire porque a veces quedan como espacios en lo cual no baja la tierra entonces se queda el aire es para eso y ahí está mira ahora lo que vamos a hacer es regar la vamos a regar y luego la vamos a colocar los ganchos porque resulta que yo la tengo en una maceta que en realidad es colgante y la tengo en un sitio donde recibe únicamente sol por las mañanas y luego luz indirecta este tipo de plantas no es para dejar a sol directo con temperaturas muy elevadas porque se puede llegar a quemar lo ideal es sol por las mañanas interiores luminosos o sitio donde haya mucha mucha luz natural más que nada bueno lo que vamos a hacer en este caso vamos a utilizar este tipo de regador miren yo voy a tratar de echar un poco de agua por encima para que se le empiece a bajar un poco la tierra pero como les mencionaba este tipo de riego no es muy recomendable para este tipo de plantas porque algo que pasa es que las hojas se dañan y pasa exactamente lo mismo con las glossinias y con las violetas africanas este tipo de plantas es más cuando ustedes vayan a utilizar este tipo de regador lo que hacen es quitarle el pico y queda con esto entonces esto es cuando se emboca en algún lugar por ejemplo aquí o aquí donde tenga espacio para poder colocarlo y así poder estar echando el agua el mismo caso pasa con las glossinias pasa también con las violetas africanas que es la Saint Paulia como les estaba mencionando que algo que pasa es que cuando se les moja las hojas muy frecuentemente se les daña bueno ahora les voy a colocar los ganchos y bueno ahora la vamos a colocar en su sitio definitivo que es este de aquí aquí se encuentra desde el día que la traje y ahora un paneo miren todas las macetas que tenemos aquí este es como un mini mi mini jardín personal que tengo acá tengo muchas suculentas en esta parte de acá pero la mayoría de los cactus también se encuentran aquí bueno espero que les haya gustado espero que les hayan disfrutado tanto como yo recuerden que tenemos un grupo de facebook que se llama locos y amante por las plantas barra el 5 de tocio también tengo una página en la misma red social que se llama el 5 de tocio también tengo tengo instagram por si quieren seguirme que es ormi con h guión bajo olibel y nos vemos en un próximo video chau chau